Amigos de AZ Times, bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos con PES 2021 Liga Master con Racing de Córdoba, chicos, tenemos doble partido contra el Montevideo City Torque Vamos a estar jugando primeramente de visitante después de local y entre medio vamos a tener debut en la Liga Profesional con Anus Chicos, como siempre, muchísimas gracias a todos que están ahí de otro lado haciendo el aguante Gracias por su compañía, ya pueden dejar un me gusta abajo, también suscribirse, canales son nuevos Y activen la campanita para no perderse ningún video Chicos, vamos con todo La verdad, estoy contento, tenemos buenos refuerzos Jugamos muy bien el capítulo anterior, veremos si hoy lo podemos mantener porque Flamengo jugó mal Le ganamos bien al Garcilaso, y bueno, vamos a ver si mantenemos la rachita, seguimos ganando Y en el caso de hoy ganar los dos partidos de Libertadores, estamos prácticamente en octavos de final Pero falta un montón, podemos perder los dos partidos y la historia puede ser otra La roba Legui, se viene Legui, Legui se amó por arriba Quiso hacer una mágica Pasa que la robé, digo, el arquero quizá me sale Y bueno, por arriba es tentador a veces, pero le quiero que quedo paradito Hurtado, hurta Dios ¡Golazo, hurta Dios! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Apareció Jean Hurtado Golazo, 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 golazo para que todos cantemos Golazo, golazo, golazo Apareció Jean Hurtado el venezolano El pase que fue de, creo que de Chancalay Sí, pase de Chancalay Jean Hurtado al segundo palo, golazo Ganará sin 1-0 Vamos, 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 vamos Es el camino Chancalay No le pudo dar bien Está bien Racing Se va de la academia Toca para la Formica Maurito al medio Legui, 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 Legui Remate de Legui desviado Tuvo la chance del segundo Se viene ese 3 Apertura Formica, el gato ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Gol! Del gato, gato, gato El eterno Formica El 10 El último 10 No te retires nunca, gatito querido ¡Vamos! Apareció el gato volador El gato Formica ¿Dónde la puso? Para mí el arquero se quedó parado, ¿eh? A ver No, ¿qué hizo el arquero? Está en un cumplanito Ah, no, mamita Espera, espera Vamos a mirar el punto de vista de Gurusiaga Que no es mal arquero ¿Pero qué le pasó a Gurusiaga? ¿Hizo algún efecto raro la pelota? ¡Ah, no! Ah, no La reacción de Gurusiaga Ah, no, 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 no No, lo echan del City Torque lo echan, olvídate No ataja más Se viene ese 3 ¡Se viene ese 3! Y ahora atajó Gurusiaga Encontró las manos Gurusiaga Esto de Racing Este Racing me ilusiona, gente Estamos muy bien Pasa adelante Y estoy para dar el arco ¡Oh, qué buena! ¡Centro! ¡Hurtado! Entraba esa de Hurtadíos Y yo tenía que irme Y apagar todo Bueno, segundo tiempo ¡Uy, uy, uy! Se viene el Montevideo City Torque Nada, nada, nada Es saque de arco Excelente, viene la marca Hay que cuidarse Guarda Cacatas en un golcito Te dormitas en otro Y te empatan el partido Bueno, hacemos cambios Entra Mati Palacios Entran... Bueno, algunos más también por ahí Ahora no me acuerdo Se ve en el corte del City Torque Arriba de izquierda Tienen los cambios Arriba ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Bien! ¡Tapado, excelente! ¡Vamos, carajo! Hay otro corner A ver Si marcamos bien ¿Vas a jugar cortito? Me parece que no Lo dejo para la contra Ocampo Que recién entró el uruguayo El centro Arriba Nani Muy bien Muy bien Muy bien Para eso tiene que estar Juego en el palo Excelente ¡Legui! ¡Todo tuyo! ¡Gol! ¡Y 3 a 0! ¡Golazo de Legui! Apareció el 9 ¡Y dale, dale, Legui! ¡Y dale, dale, Legui! ¡Goleada! ¡3 a 0! El corner corto Excelente No, como está este Racing Este Racing está imparada Aparte de Legui No se la sacan nunca Legui es un toro Es la bestia Legui Samu Ya han visto Muchos goles de Legui Va para adelante No se la pueden sacar Y este también es el caso Bueno ¡3 a 0, gente! ¡Muy bien! Se ve en el City Torque Vamos con la marca Vamos con la marca Descuenta Bueno, 3 a 1 Igualmente Faltan 10 minutos Menos mal Pero Descontó el City Torque Castellano ¡Ay! No pudo para hurtado ¡Palacio! Casi gol del nene Casi gol del pibe Bueno, acá encontró las manos El arquero Bruciaga ¿Qué bochón sacó? Al palo iba Al lado del palo Aparte le agarró a Hermosa No, la bocha que saca Era golazo Final del partido Victoria de Racing Le ganamos a Montevideo City Torque 3 a 1 Y Ojo que City Torque Estuvo para ahí Decí que sacamos algunas Porque si no Se nos podía complicar el partido Leizamón la figura Igual jugaron todos bien Hurtado Espectacular 9 de 9 Gente Tenemos en Libertadores Muy contento Ahí tenemos resultados Tercero está quedando El Flamengo de momento Acá Barcelona Atlético de Mineiro OUF de Gode Cruz Que salió campeón Y está último ahora Racing está tercero Vamos a mirar a los argentinos Vamos a ver que otro Nuevo el tercero también Tiene chance Huracán primero Mirá vos Estamos en el universo paralelo Acá Huracán gana En la vida real no puede Bueno, debutamos con Lanús Arranca una nueva liga Acá tenemos que ganar Todos los partidos Debutamos de local En nuestro estadio Estadio Miguel Sancho Vamos contra Lanús Dale Racing Mayor de titulares Aunque vuelve Donati Que va a estar jugando En este partido de titular Y no me acuerdo que otro Ah, Ocampo va a ser titular también Uy, que buena bocha Chanca Toca el medio Ah, bueno Ah, bueno No, Leggy No, era golazo Y no le cargué tanta potencia Qué golpe comiste, Leggy Era arrancar con una victoria No lo puedo creer Arrancar, o sea Ganando, digamos No, no, no Qué golpe comiste, Leggy Solo Bueno, no importa Lo importante Lo estás haciendo Ya te va a quedar la revancha Ojo Uy, casi Ay, me cobra falta Pero me tira a barrer Para sacarle la pelota Amarillo seguro Va a poner todo el I Ah, bueno, bueno Gracias Eh, fue sin querer Seguro Campo Pasa al medio Puede estar Gol De Racing Figueroa Qué titular este partido Vamos Vuelve al gol Figueroa Los de arriba no fallan nunca Qué grande Vamos Figueroa Y dale Racing Dale Vamos, vamos, vamos Gritamos Golazo de Racing Chicos Excelente acá, eh El paso al medio Figueroa Y golazo, eh Vamos Vamos, carajo Dale Con todo Se vino Campo Y puede estar el segundo Vamos Uruguayo 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 El uno Rebote Ay, no llega Ay, ese espeje Que fue What the fuck Lástima que no nos quedó El rebote Pase para el I Y no llega Segundo tiempo Bueno, uno a cero Podría haber sido Un dos a cero Pero está bien, eh Estamos marcando bien De momento estamos Estamos bien Estamos bien así Pero hay que seguir Dale, dale Pasa al medio Puede estar el segundo De Racing Lo que acaba de sacar El uno Era el gol de Figueroa El arquero le dice Que no Morales Buen arquero Morales Se va a venir al centro Le vamos a pegar con Formica A ver, a ver A ver que inventamos Centro del punto penal Puede ser Ay, no me quedó el rebote Va a llegar Campo No, no llega Formica Otra vez Dale Tirame al centro Uf Estamos ahí en el segundo Se viene Rinaldo A ver la preparada Legui Metete No Se lo ha perdido Figueroa Se lo ha perdido Figueroa El primer palo Mirá Terrible centro Qué lástima Se viene Lanús Qué bien Marcelito Barbero En la que tiene que estar Siempre aparece Mirá que era para el 1-1 Pero no, no, no Siempre aparece Marcelito Barbero Uy, uy Estuvimos ahí Al borde de la falta Y avisa y contra Se termina el partido La última Tiempo cumplido 90 minutos Allá entró Mateo Acá entró No, estaba Chacaray todavía No, cuánto adicionó No sé cuánto adicionó Cuánto adicionó el ladrón 92 minutos Cuánto adicionó No tengo ni idea No apareció Bien, Marcelito Ya está Se termina Listo Que saque Barbero Amados decía Se termina el partido Se había bugeado todo Ahí está Victoria de Racing Le ganamos a Lanús Vamos De out con victoria Con la mínima Pero ganando, eh Estos son los resultados Que nos sirven Ganar por la mínima Ahí, peleado Barbero nos salvó De una terrible Y bien Figueroa Bueno Se viene el City Torque De local Y a ver si de esta manera Conseguimos clasificar Puede que ya clasifiquemos En Libertadores, eh Si ganamos el partido Puede que sí Bueno Ahí arrancamos en la liga Vamos de local Ahora sí, chicos Vamos a enfrentar Al City Torque Estamos con Racing de Córdoba Vamos de local Si ganamos Tenemos un piecito en octavos Se ve Rinaldo La peorita Adiós Primer palo Rebote Formica Hace magia Uy Casi Se viene C3 C3 A las manos de Figueroa Marín Uh, lo sacaron Al Quilombo En el City Torque Te dije No ataja más Es más A ver si está En el banco Suplente Eh No, no Lo echaron Está Coirolo Gente Miren, 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 miren No aparece Eh Como era el arquero Ah, eso no fue el apellido ahora Bueno El catajón en el partido anterior No aparece Lo echaron Así que Recontra F Después de gol que se comió No Le quedó el rebote Ah Pero qué malos que son Los del City Torque Ah No, 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 no Muy malos, eh Bueno Por lo menos conmigo Ojalá sigan así Centro bajo Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Acá buena, qué buena No, no, no Era un golazo Era un golazo El pase de Ilegui El remate de Formica El travesaño dijo que no Era un terrible golazo Remate del City Torque Barobero que le dice que no Y hay córner Va a jugar cortito Está Cetre acá Marcando Bueno Obligamos a que tiene el centro Y Cetre para la contra Que es rápido Uy Veo una contra acá Si la ganamos Veo una contra Bien Nani No Barobero Sacala Nani Gracias Qué bien Cetre Vamos con la contra Arranca Cetre Se viene con todo Hurtado Qué bien Pásame Legui Formica Da vuelta afuera Qué bien, qué bien, qué bien Se viene Hurtado Tranquilo Seguimos tocando Cetre metete Dale Formica El gato El gato Golazo 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 de Formica Qué golazo de Racing La contra letal Y apareció el 10 Para que todos cantemos Golazo de Racing De Formica Qué golazo de Racing Mira cómo está la gente en Córdoba Na, 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 na La jugada aparte El contraataque de donde arrancó El pase para Formica acá Amaga Se mete para adentro El zurdazo letal Pero no, no, no La contra que generamos gente Fue una locura Desde el robo de Cetre Cómo gestionamos los pases Impresionante estar así Ay, qué golazo de City Torque Te lo dije Te pueden llegar Te pueden hacer un gol Y llegó el golazo de City Torque Qué bueno Apareció otro Palacios No pasa nada igual Vamos, vamos, falta No se cierren la salida Pero acá el pase fue muy bueno Este pase es bueno Y el remate de primera Nada que hacer 1 a 1 Bueno, dale, dale, dale Hay que ganarlo Cueste lo que cueste Buena gocha para Chanca Sí Pasa atrás Ay, dale Dale Formica Gol Vamos No le dio nada el empate Vamos Sí Racing, carajo Buenas otra vez el gato El crack, el genio El 10 Arrancó de mitad de la cancha El paso de Ferrero para Chanca Chanca para Legui Legui Toma, 10 Manejalo vos Gracias por el rebote 2 a 1 Y ahora sí Aguantar que con este resultado Prácticamente estamos en octavos Arranca Mati La pisa Que viene Mati por arriba Se viene Mati Arranca el zurdo Mati Bien, Palacio Linda, linda, linda Me gustó el soprarito Se ensució un poquito Pero mirá, mirá Mirá ahí Y se ensució Pero bien, bien Después ya no me quedó cómodo Cómodo para patear Bueno Se termina, gente 4 minutos No, que 4 Ya estamos Tiempo cumplido A ver cuánto adiciona 5 minutos más Pero qué pedazo de ladri Bien, Cotré Dale acá Dale que lo liquidamos Métete Mateito Mateo, Mateo, Mateo Pasa afuera Ay, no llegó Pero qué ladri Siempre adiciona 2 o 3 minutos Ahora 5 Cuando yo tengo la pelota Me adiciona 2 2 minutos Bien, tapado Arriba Mati No llega Palacios Se termina Corta acá Ay, no pude cortar No, no, no Tapalo, tapalo, tapalo Ah, no, 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 no No, 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 no Dale, Barubero Ah, ah, ay Que la miraba Barubero No ¿Por qué la miraba Barubero? Marcelito, por favor Te lo pido Por el amor de Dios Me va a dar algo Termina los jueces Arriba Listo Termina los ladrones 97 ¿Cuánto más querés jugar? Ya está 98 Eh Eh Listo, ya está Ya terminó Y Racing Ay, hay que esperar un partido más, gente Hay que esperar un partido más Pero ya estamos con el pie En octavo de final Ya con un empate En dos partidos estamos adentro Bueno Otra buena victoria Este partido se nos complicó un poquito más Pero demostramos Que estamos para grandes cosas, eh Y una Libertadores Donde no están Boca y River Hay que aprovechar, gente Como salió el Flamengo Ganó el partido Entonces, claro Queda con el Montevideo A 6 puntos nuestro Con 6 en juego Entonces Con un empate más Estamos Pero me queda El Garcilaso y el Flamengo Así que, bueno Vamos a ver Increíble que con 12 puntos Todavía no me haya clasificado Eh Vamos a mirar lo que se viene Vamos a mirar un poquito A tabla de goleadores también Para ver que Vamos a jugar el próximo capítulo Capaz el próximo ya juego Cuatro partidos Depende con el tiempo, chicos Ustedes lo saben Eh Tenemos Defensa Patronato Sarmiento Y Garcilaso Puede que juegue los cuatro Para ver si clasificamos En Libertadores Sí, sí Puede que sea esa A ver Bueno, acá tiene que tener Formica y Legui Creo que están como goleadores Me parece Eh Formica Cuatro goles tiene Libertadores Espectacular Y creo que Legui Hizo un par también Eh Y vamos a mirar No, ¿qué más iba a mirar? Ah, pará La fase de grupos No la completamos, chicos Vamos a mirarla bien Cómo quedaron Los argentinos Y el resto A ver Porque acá quedó De Strong Que es primero Atlético Mineiro Godel Cruz Bueno, ganó Tiene chances Racing segundo Bien Eh Bah, yo digo bien Pero Si quedan afuera los argentinos Mejor Eh Mirá No, no, no Estamos en el universo paralelo Peñarola acá primero En Libertadores Y Huracán también, creo Sí, Huracán también Bueno, es increíble Y hubo el su último Es el universo paralelo El multiverso de Konami Chicos Lo dejamos por acá Muchísimas gracias por el apoyo Y un likeazo Hasta el próximo video Adiós